Como una forma de reconocer la eficiencia, capacidad y compromiso al servicio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el rector José Manuel Piña Gutiérrez, acompañado del secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia, Moisés Castro Cervantes, entregó un total de 80 estímulos económicos a igual número de trabajadores afiliados a este organismo sindical. Al presidir la ceremonia en que se reconoció a los sindicalizados que destacaron en el desempeño de sus actividades durante el primer semestre del 2013, Piña Gutiérrez refrendó el compromiso de la máxima casa de estudios de velar por los intereses de su plantilla laboral. Ustedes son un buen ejemplo, gracias a su trabajo de calidad, son una buena imagen para el sindicato y si seguimos por ese camino, este sindicato va a seguir creciendo en los próximos años. Si se hacen merecedores de este estímulo, muchos más trabajadores. Los que merecen este estímulo son muchos más trabajadores en la universidad, que contribuimos día a día para el mejor desempeño de esta institución. De tal manera que yo creo que sigue siendo un compromiso como trabajadores, pero también de la institución, para hacer ese reconocimiento a todos aquellos que contribuyen a enaltecer la actividad, el objetivo, los objetivos de esta institución.